Bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y el día de hoy Enrique Peña Nieto se puso solito la riata en el cuello y es que acaba de cometer un terrible error y ni España ni nadie lo podrá salvar y es que este personaje debe de pagar en prisión todo el daño que cometió en perjuicio de las y los mexicanos el día de hoy se revela una noticia que sin lugar a dudas nos deja con los ojos cuadrados y sobre todo nos demuestra como España está cediendo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que recordemos que la 4T decidió poner pausa en la relación con España porque lamentablemente estas empresas como Iberdrola han saqueado a nuestro país y han protegido a corruptos como Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari el día de hoy se cae todo este show y sobre todo estamos a unos cuantos pasos de hacer justicia pero que es lo que está sucediendo pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia bien dicen quien no conoce a su historia está condenado a repetirla y eso es lo que está sucediendo con Enrique Peña Nieto el expresidente de México más corrupto de los últimos tiempos y es que recordemos que el escándalo más grande que se vivió en su sexenio fue la Casa Blanca que presuntamente pertenecía a su ex esposa Angélica Rivera y que compró con las ganancias de hacer telenovelas una mansión que costó millones y millones de pesos y que obviamente pues se trató de un conflicto de interés para beneficiar a una empresa mañosa, corrupta que fue la preferida en ese sexenio por parte de Enrique Peña Nieto este escándalo de corrupción fue la puntilla del gobierno de Peña y a pesar de todo esto a pesar de que se comprobó las corruptelas a pesar de que se comprobó que a través de Odebrecht Enrique Peña Nieto recibió millones de pesos para financiar su campaña en el 2012 y arrebatarle la victoria a López Obrador este personaje se fue al paraíso de los corruptos estamos hablando de España esta nación europea que ha servido para proteger a estos corruptos porque no es casualidad que Enrique Peña Nieto ni Carlos Salinas de Gortari vivan en esta nación y peor aún que se le haya otorgado una visa dorada la máxima de España a Enrique Peña Nieto solamente se le otorga a los supermagnates a los multimillonarios y aquí es donde nos damos cuenta pues como Enrique Peña Nieto hizo negocios a costa de nosotros escandaloso que Peña Nieto se dé la vida de rey en España con los millones de dólares que sigue recibiendo después de su mandato producto de que su sexenio fue el epicentro de la corrupción urgente que se judicialice el expediente que abrió la Fiscalía General de la República y es que después de que se diera a conocer esta noticia por parte de Pablo Gómez el titular de la UIF en la mañanera de que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de Peña Nieto por los recursos excesivos y que de manera ilegal han realizado transacciones sus familiares pues Enrique Peña Nieto se puso solito la riata en el cuello y es que aquí es donde decimos que estos personajes cometen los errores cuando están desesperados cuando ya no saben qué hacer y en este caso cuando la justicia les está pisando los talones y es que en ese entonces cuando Peña Nieto fue presidente de la República luego de que se diera a conocer este escándalo de la Casa Blanca decidió venderla y qué creen que acaba de hacer Enrique Peña Nieto exactamente un día después de que se diera a conocer esta investigación por parte de la FGR pues nada más y nada menos que Peña Nieto pone a la venta su lujoso departamento que tiene en Madrid luego de que se diera a conocer esta investigación y es que este departamento lujosísimo digno de un rey tiene un costo de 650 mil euros y se encuentra en las zonas más exclusivas de la capital española Enrique Peña Nieto puso a la venta su lujoso departamento en Almagro, Madrid el cual tiene un costo de 650 mil euros después de que la UIF le señalara en una investigación ante la FGR el piso está a la venta por 652 mil 918 dólares lo equivalente a 13 millones de pesos mexicanos cuenta con 139 metros cuadrados un salón con dos salas una cocina abierta dos baños y una terraza de 34 metros cuadrados el portal de bienes raíces idealista puso a la venta el departamento y estas son algunas de las fotos que se podrían encontrar en la plataforma sin embargo una vez que medios españoles llegaron a conocer la venta del inmueble fue retirado de la página de internet es una vivienda impresionante lista para entrar a vivir con muebles electrodomésticos todo incluido con el precio anunciaba idealista en octubre del 2020 Peña Nieto consiguió una visa dorada que se otorga después de que cualquier ciudadano extranjero invierte al menos medio millón de euros en un negocio o compra una vivienda superior al millón de euros Peña ya se ha defendido de las investigaciones de la UIF en relación con la denuncia presentada en mi contra por la UIF estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y aquí están estas imágenes que están circulando en las redes sociales de lujosísimo departamento de Peña Nieto vean nomás ustedes familia el lujo con el que viven estos corruptos mezquinos de ahí sacó también Alito Moreno esta fascinación por los lujos nadie familia nadie ni trabajando cientos de años vamos a lograr obtener el recurso que movió la familia de Peña Nieto y lo que costó este departamento y esto no se puede permitir lo más lamentable es que España siempre ha sido la tapadera de estos personajes no por nada tampoco Alito Moreno buscó cuando se fue a Europa una reunión con Salinas de Gortari y Peña Nieto en Europa que viven que ambos personajes tienen su domicilio en España y esta venta del departamento de Enrique Peña Nieto nos hace cuestionarnos si está pronto a irse de esta nación a una a un país que no le permita extradiciones con México esto familia es de pensarse y de analizarse lo que les venía diciendo es que todo parece que también España pues ya se está poniendo las pilas y entendió que lo más benéfico para las relaciones con nuestra nación es pues ponerse blanditos y ya no tratar de someter a la 4T y es que resulta que quien dio a conocer esta venta del departamento fue el medio de comunicación el país el más conocido de España y que obviamente pues tiene altas relaciones con el poder todo esto después de que también las relaciones con México se hayan deteriorado por estas empresas leoninas y corruptas como Iberdrola que saquearon a México de hecho el SAT está yendo atrás de Iberdrola por las irregularidades en sus impuestos en el sexenio de Enrique Peña Nieto todo parece ser un pago de los españoles a Peña porque lo dejaron los dejaron saquear a sus anchas a manos llenas en perjuicio de las y los mexicanos y aquí recordamos las palabras del presidente Andrés Manuel de pausar estas relaciones con el gobierno español y es que ya estuvo bueno de tantos saqueos de que nos quieran ver como una colonia cuando hoy se debe de respetar nuestra soberanía escuchemos que fue lo que dijo el presidente en ese entonces y sobre todo pues como ya también su postura y su influencia ha crecido en España a tal grado que ya los políticos españoles lo están poniendo como ejemplo veamos el video dueños de México es el caso de las empresas españolas si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles desde luego al pueblo de México y al pueblo de España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba una promiscuidad económica política en la cúpula de los gobiernos de México y de España pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte nos saqueaban entonces vale más darnos un tiempo una pausa a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía ya cuando yo anoche yo aquí de que no fuesen igual como eran antes pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese entonces muy cierto pero sobre todo pues hablando con esta verdad que lo caracteriza como les decía pues ya también lo están tomando como ejemplo los españoles estos los políticos tienen los políticos que tienen gran relevancia allá en sus naciones y en este caso Pablo Iglesias que es un opositor al gobierno del PSOE y también al partido popular que es como si el el equitativo el igual al partido acción nacional de cómo se debe de trabajar por la gente y sobre todo pues no permitir que empresas como Iberdrola sigan saqueando y es que así como lo quisieron hacer en México en España lo lograron y los españoles están pagando las consecuencias de políticas neoliberales y de entregarle sus recursos y empresas a los privados porque al final estas empresas nunca van a buscar el bienestar de la población siempre van a buscar el lucro hacer negocio tener más ganancias y esto en sectores tan importantes como el energético perjudica a todo el mundo veamos este video que se compartió en las redes sociales que sigue muy vigente pero sobre todo que nos muestra como López Obrador está haciendo temblar a Iberdrola está siendo referente a nivel internacional y sobre todo está cambiando la forma de hacer política en el mundo veamos el video y he sentido la impotencia la impotencia de tener pocas competencias la impotencia de no poder convencer al socio de que con quien hay que ponerse firme y duro es con los poderosos y he vivido lo que es comprobar que en realidad las grandes compañías parece que mandan mucho más que el propio gobierno en el que estás tú Galán e Iberdrola tienen en su consejo de administración a varios dirigentes del PSOE el camarada Antonio Miguel Carmona fue el último en llegar pero ahí están Jesús Caldera o un ex ministro de Felipe González como Juan Manuel Guiegaray ojo a mí no me parece mal que haya representantes del sector público en los órganos de gobierno de las empresas estratégicas pero una cosa es eso y otra es que las grandes empresas se compren políticos para que defiendan sus intereses estaréis de acuerdo conmigo en que es difícil que el PSOE haga algo que no le guste a Sánchez Galán más allá de regañarle un poquito y lo mismo cabe decir de los medios de comunicación que viven del dinerito que les da Iberdrola pero fijaos en mi experiencia de gobierno aprendí otra cosa para que algo ocurra lo primero que hay que hacer es nombrarlo decir que es posible es posible acabar con la dinámica oligopólica del mercado eléctrico claro que sí se puede tomar el control de sectores estratégicos sin ninguna duda se pueden nacionalizar empresas se puede y se deben nacionalizar empresas para muestra un botón el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha hecho una reforma valiente del mercado eléctrico en su país que frena el proceso de privatización fue clarísimo y duro con Iberdrola con las palabras pero sobre todo fue claro con los hechos lógicamente todos los medios de comunicación españoles se pusieron a favor de Iberdrola y en contra de México los anuncios que les paga Sánchez Galán no son por la cara pero en la experiencia mexicana hay una gran lección cuando hay voluntad política se pueden defender los intereses de un país y los de sus ciudadanos y no quedarse solo en regañinas les aseguro que Galán teme mucho más los hechos de López Obrador que las regañinas de nuestro gobierno bienvenidos y bienvenidas a la base pues ahí está familia Pablo Iglesias hablando sobre López Obrador y ustedes se preguntarán quién es Sánchez Galán pues es el presidente internacional de Iberdrola esta mega empresa que se ha burlado de los mexicanos se ha burlado de los españoles y ha comprado voluntades en el sector público ahí tenemos al comandante Borolas y a su secretaria de energía que están al servicio de esos poderosos de estos corruptos que nos quieren seguir viendo la cara pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima